¿Por qué los hombres tienen siempre los pies calientes? ¿Vos sabés? Ah, yo qué sé, yo me reglo con la bolsa. El día que se te pinche, no sé qué vas a hacer. Ah, tengo el porrón, el porrón de barro, tomate un porrón. ¿Te acordás del porrón? Ah, no, yo tranquilita, querida, yo me arreglo mejor, solita. Me meto en la cama, me veo en la televisión, como en la cama, con la gatita al lado. Veo la... ¡Ay, no te conté que me compré la casetera! ¿La casetera? ¡Qué rárbaro! Me veo todas las películas. ¿Viste esas películas que... De Goldines. Que en televisión... Viste, estas que en televisión no las pasan, ni si las pasan, te las cortan, todas las partes más interesantes. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Yo las veo enteritas. Ya sé, ya sé. No sabés... Ya sé las que son. Pornográficas. No, no. Son eróticas. Ah, no, no. No, ¿sabés la que vi anoche, Coca, te morís? Ay, no, contame. No pude dormir en tu... Ay, no pudiste dormir, contame, que así no seas mala, contame. Ay, madre, contame, contame así yo no la alquita. Bueno, te cuento rápidamente lo que... Bueno, pero contámela bien, ¿eh? Si usted era una muchacha, viste, ella, que había quedado viuda, joven, linda, exuberante, toda viste, como pone en la basada. Y entonces había quedado viuda, el marido era marino. Sí. Y había muerto en el barco. En el barco. Y ella no cree que el hombre haya muerto de muerte, viste, así espontánea. Natural. Natural, como le dicen, no. No. Ella piensa que lo asesina. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Qué hace? Es de desesperación. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se viste de marinero... Ella. ...y se engancha en el barco. Ay, toca. ¿Y? Las cosas que pasan en ese barco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veinte tripulantes de eso, viste. Oh, oh. ¡Oh, oh, oh! Que a mí se me ponía la piel de galleta. La gata mía, te juro, hacía... Oh, oh, oh. Loca la gata cuando veía a esos marineros que... Bueno, no le digas, no está en cielo la gata. No, qué sé yo. Yo no me podía ocupar de ella, me ocupaba de mí, gracias. Bueno, te sigo contando. Entonces, pasa de todo en ese barco. Sí. Porque una tormenta, vos no sabés, todo que se cayó. Vaya tonto que la pila y todo. Y andaba toda esa mujer, pobre, tenía que trabajar como ellos. Claro. O si no, se iban a vivir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se rompe el timón. ¿Se rompe el timón? Un mes. Justo el timón. Date un mes a la deriva. Nada de eso. Totalmente. Viste que iban pa' un lado, pa' el otro. No te gira. ¿Y qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa? Se le rompe la blusa. ¡Ay, se le rompe! No te cuento, los marineros. La coca era, bueno, espeluznante. Yo cada vez me levantaba más presión. La angustia de ver que a esta mujer, ¿qué le ponía? Y entran a correr. ¿A correr? Para el palo mayor, para arriba, para abajo. Ella era ágil, pero, viste, la blusa no se la podía cortar. Claro. Logra encerrarse en el camarote. Se cierra con doble llave, pero no sabe lo que eran estos tipos. Y un mes a la deriva era muy... Así nomás con el codo lo abrió uno. No, no sabe. ¿Con qué lo abrió la puerta? No lo sé. No, no, te pregunto tampoco. Era... La coca era realmente espeluznante. Porque uno ni vio, pero era algo así como... Bueno, este, ella empezó a correr. ¿A correr? Bueno, te imaginás, todos. ¿La alcanzaron? Sí, la alcanzaron. Pero todos, cada uno en un lugar diferente. Ah, sería muy aburrido, viste, todo ahí haciendo las pilas. Ay, coca, lo que hemos... Bueno, ¿y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Bueno, terminó que al final, viste, todos ya, cada uno en lo suyo, llegaron a puertos. Y ella, bueno, ella se resigna ahí a no haber averiguado nada. Sí. Pero recapacita, y en un gesto, qué sé yo, que digamos como benévolo, que ella piensa, esa vida, esos pobres seres ahí encerrados, y se engancha de marinero en un barco ruso con 40 tripulantes griegos. Y se engancha de marinero en un barco ruso. Y se engancha de marinero en un barco ruso. Y se engancha de marinero en un barco ruso con el auper.